Comunicate con Más Vale Magazine al 4-201-0276 Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazinradial.blogspot.com.ar En Facebook y en Twitter Más Vale Magazine Escuchanos todos los viernes de 19 a 21 por Cítrica Radio 88.5 A saltar el cerco, el cerco mediático A tener nuestra propia información A reunirnos A dar conferencia de prensa A dar conferencia A dar nuestra opinión Esa es la paridad con la que hay que responderle al cerco que tenemos de las publicaciones Hagámoslo Luchemos por más democracia en Argentina Los grandes medios de comunicación Que reproduce el sistema de poder en el mundo Y que toman examen de democracia a cada país Son grandes medios de comunicación Que confunden la libertad de expresión Con la libertad de presión Y que han sido definidos con mano maestra Por algún anónimo Que en un muro escribió Nos mean y los diarios dicen llueve Que eso sí hay que reconocerlo Era un hombre valiente Solamente le tenía miedo a los boludos Un día le pregunté por qué Y me dijo porque son muchos Y son peligrosos Porque al ser mayoría Eligen hasta el presidente Facundo Cabral Crítica, sátira y reflexión Junto a un gran talento En Más Vale Magazine No nos interesan los rankings No nos interesan los 40 principales La música que nos gusta Porque sí